Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Estaba de reconocimiento, solo Escuchad, la misión de la BSA es liberar al mundo del bioterrorismo Y el único modo de poder hacerlo es permaneciendo unidos Nadie es imprescindible Exacto, todos y cada uno de vosotros estáis preparados para morir por la causa Pero mi trabajo es garantizar que todos sobrevivís Silencio, Finn Lo siento Nadie se quedará atrás, no mientras esté aquí ¿Entendido? Sí, señor Finn, el informe Sí, señor Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos Bien, ya sabéis el plan Iremos en tres equipos ¡En marcha! Sí, señor Eres el novato, ¿eh? Sí, señor Finn McCauley, señor Sé que estás nervioso, Finn Pero el equipo está contigo ¿Vale? Sí, señor Haré lo que esté en mi mano ¿Es siempre tan genial? Fuego enemigo, fuego enemigo Equipo alfa, atacad Tropas dispersados Devolved el fuego Central, responda Nos atacan en el dos de corazones Vamos a responder Recibido Alerta por si bien a estos soldados potenciados Equipo alfa, respondan Nuestra seguridad está muy desventada Me temo que no podemos enviar a este apoyo Recibido Nos apañaremos solos Yo no me mets ¡Nuestra no! ¿Qué es? ¿No Drogado? ¡Gracias! 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 ¿Estas son la nueva especie de la que hablaba la central? ¡Las balas no le afectan! ¡Gracias! ¡Y mandate a Ranty! ¡Gracias! 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 ¡ 추 dads! ¡Cuidado esteligio! ¡Gracias! ¡Dubar atrás! ¡Suscríbete el sangue! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están por todas partes! ¡Gracias! ¡Valeos detrás! ¡Gracias! 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 ¿No, no, no, no? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡PL Хотя scanning! ¡P fillete! ¡Pum! ¡yerónen! ¡Can habe! Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. Voy a usar el APC para tirar la berta. ¡Lo hago tan rápido como puedo! ¡Aguanten! ¿Cuánto te queda, Finn? ¡Ya casi está! ¡No va a morir nadie! ¡No va a morir nadie! ¡Capitán! ¡Un vagón de tren bloquea el paso! ¡Por aquí no se puede ir! ¡Volaré el vagón para abrirnos paso! ¡Cubridme hasta que ponga las cargas! ¡No! 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 No! ¡No! Equipo Alpha, abrid fuego de supresión desde el flanco. Francotiradores, formada a mi señal. Perce. Recibido. Está ahí delante, pero está muy mal herido ¡Sacando de ahí! ¡Entendido! ¡Iré en cabeza! ¡Sacando de ahí! ¡Sacando de ahí! ¡Rápido señor! ¡Capitán! Está ahí delante, pero está muy mal herido ¡Sacando de ahí! ¿Entendido? Iré en cabeza. ¡Capitán! ¡Aquí! Te debo una, Finn. ¿Cómo está el herido? Sigue con nosotros. Le daré los primeros auxilios. Equipo Alpha, respondan. Un viejo tanque T-42 avanza hacia su posición. Parece ser una versión modificada. ¡No se están lanzando toda su artillería! ¡Tenga cuidado, capitán! ¡Adelante! ¿Ahora mismo? ¡Adelante! ¡Ni hablar, ahora no! ¡Sígueme! ¡Ni hablar, ahora no! ¡Ni hablar, ahora no! ¡Atrás! ¿Ahora mismo? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Con mi fusil no va a bastar! Necesito algo más contundente. Pierce, hay un camión cisterna tras el tanque. Dispararé. Buen disparo, Pierce. El camino está despejado. Nos reuniremos con el capitán Redfield. ¡En marcha! ¡Gracias! 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 Me dirijo al nivel superior del puente. Reuníos conmigo arriba. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Capitán, no tengo forma de llegar ahí. Baja la escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Recibido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada. Central, equipo Alpha. Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la pinería antiaérea. Perimírenla. Equipo Alpha, recibido. ¿Qué? Registramos un objetivo grande en el radar. Se dirige hacia aquí. No hablaremos luego. Ahora tienes que ponerte a cubierto. Equipo Alpha, respondan. Aquí Echo. Tres torretas antiaéreas nos impiden el paso. Recibido Echo. Nosotros nos encargamos de ellas. Nuestro primer objetivo está aquí. Chris, te echaremos una mano. Ni hablar. Tenéis que ir a un lugar seguro. No te preocupes conmigo. Puedo arreglármela si tú necesitas ayuda. No te preocupes conmigo. Ni hablar. Y la resurrección a ti. ¡Gracias! ¡Estoy colocando las cargas! ¡Sólo necesito un poco más! ¡Cargas con los enemigos! ¡Atrán todos! ¡Sólo quedan dos! ¡Me dirijo al siguiente objetivo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Déjeme echarle una mano! ¡Sólo necesito un poco más! ¡Gracias! 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 ¡Graciasasmus! ¡Gracias! ¡No! ¡Fuente abajo Alpha! ¡Que da una batería! Otra bomba gigante se aproxima a su posición. Es la que se nos escapó en el dos de corazones. Alpha, preparaos para el combate. Solo queda uno. Todo el mundo al pasadizo subterráneo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sígueme! ¡Estoy en ello! ¡Suscríbete! 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 ¡Sígueme! Estoy en ello ¡Buen trabajo! Muchas gracias. ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡Solo necesito un poco más! ¡Solo necesito un poco más! ¡Me traigan a esa voz! ¡Estoy colocando las calles! ¡Cargas colocadas! ¡Atrás todos! ¡Buen trabajo, Alpha! ¡El equipo Echo aterrizará en breve! ¡El piloto tiene las coordenadas! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¿Nos conocemos? ¡Todos los militares me parecéis iguales! ¡Lo siento! ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! ¡Buen viaje! ¡Capital! ¿Cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema. Debemos concentrarnos en la misión. Luchar contra el bioterrorismo. Sé por qué estamos aquí, novato. Luchar contra el bioterrorismo. Luchar contra el bioterrorismo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, dispersaos. Registrar la zona de arriba a abajo. ¡Ah! ¿Esos son... personas? Detecto señales de formas de vida Son como capullos ¿Quién anda ahí? ¿A qué? Detecto una señal al otro lado de esta puerta Pierce, Finn, conmigo El resto seguid con la búsqueda aquí Central, nosotros tres nos separaremos del equipo Nos vamos al edificio ¡Vo, ¡vo! ¡Vo! Recibido. 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 Uno eclosiona, señor. ¡Informada central! ¡Lo cibido! ¡Informada central! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy en ello Pierce Recibido Capitán Virus C Así es como lo llaman las guerrillas Me alegro de que ya esté aquí la caballería ¿Quién eres? Trabajo aquí Me llamo Ada Wong Soy su rey Virus C Eso estará creando esos llavos Sí, les he oído decir algo sobre eso ¿Qué más has oído? ¿Y si primero bajáis las manos? Danos un buen motivo Neo Umbrella ¿Neo Umbrella? La organización que apoya a las guerrillas Al menos así es como creo que se autodenominan Así que el virus C es cosa de ellos Eso es lo que sé Gracias Apreciamos tu colaboración Fin Encárgate de protegerla Sí, señor No le quites ojo Hecho Hemos encontrado a alguien del personal Volvemos al vestíbulo Vamos, os enseñaré un atajo de vuelta a la entrada Detrás de mí Proyección de voy Noticias de lotلام Genial o os Wolves Tolvemos Descos Infゴis El Romgo El Tan El Esc Pen El Por Des ¡Suscríbete! 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 ¡Capitán! Hemos encontrado a alguien del personal. Volvemos al vestíbulo. Vamos, os enseñaré un atajo de vuelos. Recibido. Pierce. Recibido. ¡No saldremos de aquí! ¡Subid a la siguiente planta! ¡El vestíbulo parece peligroso! Hay una salida en la siguiente planta. Mi consejo es que salgamos por ahí. ¡Suscríbido al canal! ¡Suscríbido al canal! ¡Suscríbido al canal! Subid a la siguiente planta El vestíbulo parece peligroso Hay una salida de la siguiente planta Mi consejo es que salgamos por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recibido! Tus amigos están pasando apuros. Señorita, por favor, procure no interferir. ¡Gracias! ¡No podremos avanzar hasta que nos eliminemos! ¡Gracias! ¡No! 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 Con estos enemigos hostigándonos es demasiado peligroso avanzar ¡Ademigos eliminados! ¡En marcha! Esta puerta comunica con el almacén contigo Podemos salir por ahí ¡Gracias! 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 ¡Casi estamos fuera! No perdáis los nerdes Sí se... Sí señor Estoy en ello, recibido. La mujer se ha ido. ¡Cin! No sé qué ha pasado. Estaba hace un segundo. Gracias por escoltarme. Esto es para que os acordéis de mí. ¡No, maldita sea! ¡No! ¡Ve la vuelta! ¡Sí, no! ¡Gabby! ¡No, maldita sea! ¡No! Capitán, tenemos que irnos. ¡Ahora, vámonos! ¡Ahora, vámonos! ¡Ahora, vámonos! ¡Grij! ¡No, maldita sea! ¡Ahora, vámonos! ¡No, en a que tan cariño! Gracias por ver el video.